Y si en mi puerta estás tocando como si a París fueras a entrar Tengo el temor de que te vayas a asustar No solo tú habrá en mi burbuja de cristal Lo potable de mi alma radica en el oficio que tengo para amar Donde no hay hospital para aquel ser que pierda su divinidad Conversaremos, vibraremos, jugaremos Pero no toques a mi puerta pensando en New York, me close my heart To say, believe en la desilusión, no, no, no Confía en el metrónomo de mi corazón que va cambiando de tiempo Cumpliendo su función, no toques a mi puerta pensando en Argentina Si no tus ansias europeas se te vuelven más latinas No, no, no Y si en las periferias de mi cuarto estrecho encuentras lo que buscas, te ganaste el premio No, no toques a mi puerta pensando en Marsella Si no dejas de ser esa mujer tan bella Ponte un reloj de arena en medio de mi alma Si te esperaré paciente como mar en calma No toques a mi puerta pensando en la riqueza Si no nunca entrarás y por la puerta estrecha Toca pensando en un humano libre que ha sido varón y ha demostrado ser tu hombre Y si en el lecho luego me respondes, te abriré las puertas y verás tu Londres Verás Madrid, New York, París, Moncón, Berlín, Moscú y Roma Pero quisiera que tocaras a mi puerta buscando a tu guaguiro que viene de la loma No, 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 no Y luego que descubras en donde has estado Encuentres el amor que siempre has esperado Y veas que mi vida no es de rey absurdo Yo no tengo reinados pero tengo al mundo de mi Te engancharás como vagón al tren Así entraré en tu túnel y serás mi andén No toques a mi puerta pa' entrar en una mina Si no serás la niña que pierde golosinas No, no, no Me toca pensando en un humano libre Que ha sido varón y ha demostrado ser tu hombre Y si en el lecho luego me respondes Te abriré las puertas y verás tu Londres Verás Madrid, New York, París, Hong Kong, Berlín, Moscú y Roma Pero quisiera que tocaras a mi puerta Buscando a tu guajiro que viene de la Roma Oh, 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 oh Me toca pensando en tu guajiro Me viene de la luma Me toca Me toca